Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire en Medellín, Antioquia y el mundo. El artículo que publicaremos el día lunes hace referencia a un término acuñado de padres de la patria. El término padres de la patria tiene que ver con los grandes hombres que al inicio de las gestas de las repúblicas lucharon, defendieron y manejaron ejércitos y países. Y es así como se acuña ese término para George Washington, para Simón Bolívar, el mismo Santander, en el sur del país, para O'Higgins, para San Martín, en fin, hombres que fueron muy importantes y que entregaron su vida por la causa. Hoy hago referencia a eso pero digo algo más y es que yo no diría que los honorables congresistas de Colombia hoy sean padres de la patria, con contadas excepciones que los hay. Y entonces se denomina así, padres de la patria. Parece un chiste yo hablar en este artículo del término que históricamente se acuñó de padres de la patria, el cual tuvo su razón de ser para rendir homenaje a una figura considerada en el sentido de fundador. Y así se habla de George Washington en Estados Unidos, Bolívar y Santander en Colombia, y así sucesivamente en cada país de América. Existen referentes que hacen dar valor a sus gestas militares, políticas y sociales, y por ello la patria les da ese honor. En la edad contemporánea, posiblemente por error, pienso yo, se extendió ese gran honor para identificarlo con la condición de los parlamentarios, no como título oficial, sino a efectos retóricos. Es decir, para expresarse de la mejor manera, buscando un objetivo. Así, a través de los años, llegó el nombre de padres de la patria, y como en muchas ocasiones, también queda acuñada la frase, y así continúa de generación en generación, manteniendo el nombre verdaderamente sagrado de padres de la patria. Reitero lo que he expresado en otras ocasiones, existen verdaderos políticos por convicción, por el verdadero deseo de servir a la comunidad, y promueven leyes, o evitan que se aprueben otras, pero en beneficio de la sociedad, nunca en beneficio propio. Hay muchos en Colombia. Lo que sigue siendo un contrasentido, es que los congresistas inviten a la concordia, al ejercicio de la democracia, a escuchar al pueblo, a ese por el cual fueron elegidos, y siempre o casi siempre, se hacen los bobos y no toman el toro por los cuernos, y así se van yendo, periodo a periodo, esperando el inevitable transcurrir del tiempo, y preparándose para una nueva reelección. Ahora, en tiempos de pandemia, se intentó nuevamente bajar el dinero que se entrega por gastos de representación, viajes, etc. Pero no fue posible. En el primer debate en la comisión en el Senado, hubo un empate, y no pasó a la iniciativa. Va en contravía de lo que sucede en casi todas las empresas grandes y pequeñas de nuestro país, que en la mayoría, se están reduciendo el salario de los trabajadores, casi para ser solidarios con los otros y evitar despidos, lo que no ocurre allí, en el recinto sagrado del Congreso. Con tosudez se mantienen firmes y no ceden, además, que posiblemente sería por unos pocos meses. Entonces, si miramos con retrospectiva el año 2018, cuando se efectuó la consulta anticorrupción, que no logró los votos requeridos por un pelito, se requerían 12.140.342.000 votos, es decir, el 33.3% del total electoral, que estaba en 36.421.026 habitantes colombianos aptos para votar. Se perdió el esfuerzo, porque la votación llegó a 11.671.420, faltando para lograr el objetivo 468.922 votos. Y casi se gana, nos faltó, como nos ocurre en el fútbol, una pizca de suerte y se perdió la gran oportunidad ciudadana de cambiar el rumbo de la historia. Debemos persistir en la necesidad de cambio, sin ofender, efectuando la discusión correspondiente, con altura jurídica, social y de lenguaje, para bien de Colombia. Por ende, debemos lograr que se limiten los periodos de reelección, que los salarios se controlen reduciendo su tope, que los congresistas y funcionarios públicos no tengan casa por casa en caso de condena, que existe un pliego único para la contratación con el Estado, no es mucho, es poco, pero bastaría, para mejorar las condiciones de los elegidos y tal vez una más que se exija en condiciones específicas, fuera de ser ciudadano colombiano y mayor de 25 años, para ser congresista de Colombia, la responsabilidad es mucha. En ese momento, podríamos hablar de que estarían empezando a lograr ser primeros en el corazón de los colombianos y luego podrían ganarse el ser primeros en la paz y por último podría llegar a ser primeros en la democracia y así ser llamados con orgullo padres de la patria. Un cordial saludo. Un cordial saludo.